Esta hocha ya han salido algunos líderes del gremio de transportadores, nos encontramos precisamente con Fede Transcarga, Henry Cárdenas. ¿Conclusiones de esta reunión hay o no acuerdo? No hay acuerdo porque las bases no aceptaron la propuesta que hizo la ministra de transporte. La propuesta es mantener el alza que se tuvo el día 31 de agosto y suspender las siguientes alzas hasta no tener unas mesas de trabajo con las bases camioneras de Colombia. ¿Pero eso puede decir que se va a mantener el paro indefinidamente? Las bases camioneras aquí arriba han decidido seguir en el paro. ¿Esos son las bases camioneras? ¿Y ustedes como gremio? Nosotros como gremio pues estamos supremamente preocupados porque los costos en estos momentos no nos da para seguir trabajando y ese es el problema. Si los generadores de carga no pueden reaccionar para trasladar este sobrecosto pues a nosotros también nos toca parar los vehículos porque no podemos perder dinero porque nos vean trabajar. Presidente, pero bueno, no hubo hoy un acuerdo con el gobierno y ahora ¿qué sigue? Ahora sigue, seguramente la ministra va a seguir en estas mesas de negociación. Bueno, mañana tenemos otra reunión con la ministra de Transporte y con la Cámara Integral de Transporte. ¿Por qué? ¿No se cierran a los puertos a que se pueda dar un acuerdo en estos días? El acuerdo debe ser que se derogue la resolución que sacó el ministro Bonilla por haber subido el diésel. ¿Pero el presidente de la República se mantiene en que este aumento va a seguir? Las bases camioneras también se mantienen en que no pueden tener este sobrecosto. ¿Por qué no decir sí a la propuesta que hizo la ministra de Transporte con respecto a congelar la tarifa de aumento en el alza del diésel? Sí, porque tendrían que asumir todos los transportadores, todos los empresarios, tendríamos que asumir 1.904 pesos que no están dentro de nuestros costos. Es aumentar el 20% de la canasta de los gastos y de la CPM de nosotros. ¿Es decir que hasta que no se bajen los 2.000 continúa el paro? Hasta que no se bajen los 2.000 y se activen las mesas con las bases camioneras, ellos están de acuerdo que levantarían el paro si, solo si, vuelva al precio anterior en la CPM en Colombia. Bueno, Liz, ustedes mantienen estos bloqueos en las vías, pero ¿cómo garantizarle a las personas que van a poder movilizarse? Es decir, las ambulancias, aquellos que necesitan pasar, ejemplo, las rutas escolares, los niños. Ellos también plantearon en el Ministerio de Transporte que se tuviera en cuenta esas rutas comunitarias, esas rutas, esas ayudas que se necesitan para este tipo de transporte, medicamentos, todo esto. Entonces, seguramente van a las bases a ceder en este aspecto. ¿Y la reunión que programaron para mañana, a qué hora y con quiénes va a ser? Mañana tenemos una reunión a las 9 de la mañana, la Cámara Intergremial de Transporte, pero vamos a hablar del observatorio de carga y vamos a hablar de las falencias y debilidades que tiene el CICETAC. Porque es muy difícil que varios dirigentes gremiales digan que solo es subir el ACPM al CICETAC y se solucionó el problema. Resulta que esa es una falencia que tiene el CICETAC, que no tiene todas las tipologías que hay de transporte de carga en Colombia. Por eso no es viable esa propuesta. Vicepresidente Cuervo, usted ayer me decía que en caso de que las situaciones no se dieran y ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que iba a pasar en la reunión de hoy, ¿cómo FEDETRASCARGA y también los de los gremios podrían unirse a la manifestación? ¿Se está presentando ese escenario o todavía se puede esperar? De hecho el escenario se está presentando. Algunas empresas afiliadas a FEDETRASCARGA, de hecho ya están colaborando con quienes están protestando. Y es que realmente la protesta tiene que ver con que el aumento que se da es del 20% del precio del galón del diésel. Y en ese orden de ideas, bajo la economía paralizada en que se encuentra Colombia, pues el daño es enorme. Y el daño no es solamente para el sector de transporte de carga, el daño es para toda la economía. La actividad de transporte está concadenada, está unida a todos, a la industria, a la parte minera, a la parte de construcción, al comercio. Entonces definitivamente aquí lo que están haciendo los camioneros hoy en Colombia es definirnos la economía de la caja de las empresas y el bolsillo de todos los colombianos. ¿Se van a unir con los motociclistas y con los taxistas? El día de mañana los motociclistas se van a unir a la protesta. Y hoy los taxistas manifestaron algo que es muy importante, porque desde el gobierno nacional se ha indicado que se va a hacer un precio diferencial como se hizo con los taxistas a quienes se les subió el combustible en un 67%. Y es claro que ya los taxistas dijeron que es un engaño y que es mentira que el gobierno les haya dado ningún beneficio. Y por supuesto se unen a los transportadores indicándonos a los de carga que no nos dejemos engañar como fueron ellos engañados. Es decir, bueno, pero con esa reunión que ya tuvieron hoy, ¿ustedes creen que hay voluntad de las partes para lograr un acuerdo? ¿O creen que es muy difícil que se llegue a un acuerdo en este momento? Pues estamos en una negociación. Apenas se han completado dos días de paro. Por supuesto que se medirán fuerzas por las partes. Entonces, lo importante es que en este desgaste el país, la gente, no siga sufriendo. Yo creo que el mensaje es para el presidente de la República, quien es quien determina si se deroga o no se deroga la resolución entre la cual se dio el aumento. Señor presidente, no permita que el pueblo siga sufriendo. Si usted dice que esta medida la toma en beneficio de los más pobres, pues piense en ellos y piense en los 50 millones de colombianos que están pendientes de que el presidente, con responsabilidad, tome las mejores decisiones para el beneficio del país. ¿Qué va a pasar con el asesino de alimentos, no solamente en la capitalista, en la capitalista? Ya estamos viendo y yo creo que han visto videos en que alimentos por parte de los transportadores están siendo tirados en la carretera porque son perecederos. Cuando pasen varios días más y ese desastecimiento se presente, pues puntualmente los alimentos van a empezar a subir de precio y vamos a sufrir no solamente ya en el tema de movilidad, sino en el tema de la canasta femenar directamente, porque llevar la comida a las casas, a las mesas de todos los hogares colombianos va a resultar mucho.